Bueno, tenemos el ramo, vamos a incorporar estas hojas de esqueletón. Vamos aquí a la mesa y lo vemos. A ver, ¿por qué te cuento? El ramo son todo de mariposas, ¿vale? Tienen flores preservadas, tienen hechofila, tienen lavanda, tienen cosas naturales, como estos helechos que están preservados, pero también te he incorporado artículos artificiales, como las mariposas que son artificiales, pues también tengo algunas hojas que son artificiales. Entonces, como la parte de detrás, estéticamente, no queda bien estas hojas, pues lo que voy a utilizar va a ser hojas de esqueletón. ¿Sabes lo que son las hojas de esqueletón? Son hojas de magnolia que están disecadas y con un tratamiento especial se queda el esqueleto de la hoja, quedan muy delicadas, muy bonitas. Entonces, vamos, te voy a mostrar lo que he hecho con las hojas. Vienen de diferentes tamaños estas hojas. La pongo aquí porque con el contraste de mi jersey, pues se ven. Vienen de diferentes tamaños. Entonces, como las tengo que poner de tal forma por detrás, pasa que tengo que unificar el tamaño. He elegido dos que van a ir la parte central, que más o menos tienen la misma medida, pero el resto de las hojitas le he hecho un corte abajo como un triángulo. ¿Las ves? Para irlas encajando, como el mango, en la parte central, para que vayan encajando en abanico y queden muy bien. Bueno, vamos, vamos a hacerlas. Lo que necesitamos en este caso es que ya esté el ramo montado y con silicona caliente vamos a aplicar. Vamos a poner un poco de silicona caliente y primero vamos a aplicar estas dos que no las he cortado, que las he dejado tal cual, porque son las que quiero que se vean. En este momento hay que tener cuidado porque la silicona se traspasa del esqueletón de la hoja. Te puedes quemar o las podemos romper. A ver. Vamos a ponerla en la siguiente. ¿Vale? Despacito. Que se peguen. Espera, tengo que presionar un poco, pero no me quiero, a ver si tengo, pero no me quiero quemar. Vamos aquí a la mesa y la vemos. Vamos a utilizar una espátula que tengo para empujarla un poco y así no me queme el dedo. Vale. Ponemos dos y ahora vamos a aplicar las otras. Vamos a trabajar encima. Vamos a poner un poco por aquí. Vale. Una. Vamos a pegar la otra hojita. Tranquila, porque este final vamos a aplicar otra hoja luego para que se vea el verde de este lado y haga contraste. Vamos a aplicar la siguiente. Y ahora hay que poner una de este lado. Vamos a poner un poco. Vamos a poner la otra hoja. Vale. a ver una más hacia abajo vale, perfecto pues vamos a aplicar un poco de silicona aquí la infraestructura del corazón es tan obstinada como la planta y el alzado de las pirámides por ahora está esto vamos a hacer una pausa y en el próximo terminamos de darle antes de poner las flores las hojas finales hay que darle volumen con papel de aluminio a esta parte del mango que es de alambre para unificar el tamaño y hacerlo más gordito vale y luego lo forramos en tela cuando acabamos de forrar en tela ahí aplicamos la última capa de hojas venga vamos a continuar